Me ha inspirado convertirme en una constructora de paz. El profundo convencimiento que tengo entre mi ser y hacer es el que me ha permitido trabajar de manera cotidiana con todas las mujeres para que la paz sea un valor sustancial en nuestras vidas. Los principales temas en mi trabajo, fundamentalmente, con el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en todos nuestros derechos. ¿Por qué? Hoy tenemos testimonio de más mujeres que son resilientes y tomando decisiones. Más mujeres que estamos acelerando, más mujeres que están accediendo a educación. El trabajo de Gualdistruy ha impactado en mi vida positivamente porque me ha permitido participar en la construcción de la política pública de igualdad de oportunidades para las mujeres a nivel local y nacional. Estoy convencida que la mejor obra de una vida es servir a la humanidad.